en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén te doy gracias señor tanto estabas enojado conmigo tú eres un dios de amor y ahora soy tu amigo te busco a cada instante y te persigo eres tú mi consuelo tú eres el dios que salva y da la vida eres todo el anhelo de esta alma que va herida ansiándote sin taza y sin medida en mi tierra desierta tú de la salvación eres la fuente eres el agua cierta que se vuelve torrente y el corazón arrasa dulcemente quiero escuchar tu canto que tu palabra abrace mi basura con alegría y llanto que mi vida futura espejo sea sin fin de tu hermosura amén lectura del libro de estras capítulo 9 yo estras al llegar la hora de la oblación de la tarde acabé mi penitencia y con el vestido y el manto rasgados me arrodillé y alcé las manos al señor mi dios diciendo dios mío de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti porque nuestros delitos sobrepasan nuestra cabeza y nuestra culpa llega al cielo desde los tiempos de nuestros padres hasta hoy hemos sido reo de grandes culpas y por nuestros delitos nosotros con nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados a reyes extranjeros a la espada al desierto al saqueo y a la ignominia que es la situación actual pero ahora el señor nuestro dios nos ha concedido un momento de gracia dejándonos un resto y un estaca en su lugar santo dando luz a nuestros ojos y concediéndonos respiro en nuestra esclavitud porque éramos esclavos pero nuestro dios no nos abandonó en nuestra esclavitud nos granjeó el favor de los reyes de persia nos dio respiro para levantar el templo de nuestro dios y restaurar sus ruinas y nos dio una tapia en judá y jerusalén palabra de dios te alabamos señor esdras está haciendo una profunda oración penitencial y la tenemos aquí en el capítulo 9 lo vemos con el vestido y el manto rasgados y está de rodillas con las manos alzadas a dios está orando por sus propios pecados pero está orando por los pecados del pueblo de israel hay un pecado especial que le preocupa a esdras cuál es el pecado que le preocupa especialmente lo encontramos allí en el capítulo 9 de esdras lo que sucedió es que los pobladores de israel que fueron desterrados y los que retornaron cometieron un error un error cultural y un error religioso se fueron casando con mujeres extranjeras con mujeres que tenían otras religiones y de esa manera estos hogares estos niños estas familias construidas con un matrimonio que hoy pudiéramos llamar de mixta religión empieza a tener una dificultad por un lado las mujeres están adorando a dioses extranjeros y por otro lado los israelitas los papás quieren que sus hijos adoren al único dios vivo y verdadero pero esto se ha presentado por este intercambio cultural porque han sido desterrados porque han interactuado con otras culturas con otros pueblos y con otras naciones en ese contexto podemos entender por qué la oración de esdras es una oración avergonzada es una oración en la cual dice no me atrevo ni siquiera a levantar el rostro hacia ti señor la culpa nuestra ha llegado al cielo y dice también por nuestros delitos nosotros con nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados a reyes extranjeros a la espada al destierro al saqueo y a la ignominia que es la situación actual es una oración con dolor es una oración que brota del corazón es una oración penitente además esdras en su oración está reconociendo la obra de dios pero ahora el señor nuestro dios nos ha concedido un momento de gracia nos ha dado luz nos ha dado respiro porque él no nos abandonó en nuestra esclavitud qué bello este testimonio de la oración dios no abandona a su pueblo en la esclavitud dios no abandona a su pueblo ni siquiera cuando el pueblo se equivoca ni siquiera cuando el pueblo es infiel él está en medio del pueblo ellos se han ganado esa esclavitud pero dios está esclavo también con ellos no los abandona los acompaña y dice además nos ha granjeado el favor de los reyes persas de esta manera esdras en la oración está reconociendo primero el pecado y luego está reconociendo la compañía de dios y la manera como dios ha cambiado su historia su suerte y los ha bendecido sin duda que de este capítulo debemos aprender y motivarnos para orar por nuestros pueblos que sea una oración no en primera persona singular sino orando por nuestros pueblos reconociendo que nuestros pueblos hay fallas que nuestras ciudades que nuestros países hay muchos pecados hay muchos delitos pero sin perder la esperanza sabiendo que el señor nos muestra momentos de gracia nos da luz nos da respiro porque él acompaña nuestra vida y no nos abandona a pesar de los rechazos a pesar de los abandonos de nuestra parte hoy oremos intercediendo por nuestra ciudad hoy oremos intercediendo por el pueblo donde vivimos hoy oremos por los pecados de nuestro pueblo y reconozcamos además la presencia del dios vivo del dios misericordioso que va acompañando nuestra historia el salmo es tomado de tobías 13 él azota y se compadece hunde hasta el abismo y saca de él y no hay quien escape de su mano denle gracias israelitas ante los gentiles porque él nos dispersó entre ellos proclamen allí su grandeza ensálcenlo ante todos los vivientes que él es nuestro dios y señor nuestro padre por todos los siglos verán lo que hará con ustedes le darán gracias a boca llena bendecirán al señor de la justicia y ensalzarán al rey de los siglos yo le doy gracias en mi cautiverio anunciando su grandeza y su poder a un pueblo pecador conviértanse pecadores obren rectamente en su presencia quizás les mostrará benevolencia y tendrá compasión lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 9 en aquel tiempo jesús reunió a los doce y le dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades luego los envió a proclamar el reino de dios y a curar a los enfermos diciéndoles no lleven nada para el camino ni bastón ni alforja ni pan ni dinero tampoco lleven túnica de repuesto quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio y si alguien no los recibe al salir de aquel pueblo sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando el evangelio y curando en todas las partes palabra del señor gloria a ti señor jesús tres elementos podemos destacar de este evangelio que acabamos de escuchar primero la reunión de los doce apóstoles segundo el poder y autoridad que jesús les da y tercero el envío de estos apóstoles miremos estos detalles jesús reunió a los doce ese reunirse con jesús de los doce es muy importante los doce significa la apostolicidad son los doce elegidos son el nuevo pueblo de israel ya no son las doce tribus son los doce apóstoles doce que van a ser enviados doce elegidos por el señor después de una noche de oración doce que el señor ha tomado para él y recordemos que nuestra iglesia es apostólica y allí está el fundamento de nuestra iglesia pudiéramos decir que cuando jesús reúne a los doce está reuniendo a la iglesia naciente a esa iglesia apostólica a esa iglesia que él quiere enviar a esa iglesia elegida por el señor siempre que nos reunimos a la eucaristía siempre que nos reunimos a la oración en el nombre del señor estamos repitiendo este gesto del señor jesús en lucas 9 reunir a los doce y luego de reunirlos para vivir la comunión para sentir la unidad con el maestro le da poder y autoridad la iglesia por sí sola no tiene autoridad la iglesia por sí sola no tiene poder es el señor el que reviste de poder y de autoridad a los doce apóstoles y a toda la iglesia en todos los tiempos no tendríamos nosotros los obispos ni los sacerdotes ninguna autoridad por ejemplo de perdonar pecados de administrar los sacramentos de predicar la palabra no tendríamos ninguna autoridad que pudiéramos darnos a nosotros mismos si no fuera el señor el que nos da el poder y la autoridad es un poder y una autoridad para el envío para la misión y ese es el tercer momento los envía a proclamar el reino de dios y el reino de dios tiene unas manifestaciones son curados los enfermos el reino de dios es proclamado en medio de la pobreza en medio de la austeridad en medio de la libertad de los apóstoles ellos salen a cumplir la misión que el señor les ha encomendado ellos se ponen en camino la iglesia de todos los tiempos también se pone en camino y el papa francisco nos invita permanentemente a que nosotros nos pongamos en camino a que salgamos a las calles a que vayamos a predicar el evangelio a que anunciemos la buena noticia esa buena noticia que cristo le ha confiado a sus apóstoles y a toda la iglesia esa buena noticia de que dios nos ama de que dios nos perdona cure en toda enfermedad y toda dolencia el señor jesús nos reúne para vivir la comunión de los doce apóstoles el señor jesús le da poder a la iglesia y le da autoridad el señor jesús envía a su iglesia para que con alegría anuncie el evangelio anuncie el reino de dios que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén